Donde quiera que vayas tú Pensará la presencia de Dios Y si tiene problemas muy grandes Si le clama, Él te ayudará Porque Él es omnisciente Porque Él es omnipotente Porque Él es omnipresente Porque Él es omnisciente Porque Él es un motente Porque Él es omnipresente Donde quiera que vayas tú Estará la presencia de Dios Y si tiene problemas muy grandes Si le clama, Él te ayudará Porque Él es omnisciente Porque Él es omnipresente Porque Él es omnipresente Porque Él es omnipresente Porque Él es omnipresente